La puta que te recontra la calidad, rapero que no puede pegarle, que no se le pego Solamente tengo toda la chancita, si se que va, la puta que va Porque seguramente yo creo que la ve que me voy a curar Los raperos que te lo mando a su lado Jekan al beat, jekan al beat, Dami en el contenido Solamente los raperos quedan en el nido Cuando entienden lo que digo, tirando estilo, nudo, sigo Rimo, haciéndolo más grueso, dejándolo ileso Pero después los dragos nos pino Este es el rap argentino, en el margen de los ritmos Augení, otro, puedo hacer como marca un ritmo El normal que es del andaje, exito Rappiando con baje, estilo Y se me van las palabras, pero no importa, tomo un té de estilo Si tengo nervio, tengo nervio, tengo nervio Tengo mi rap matando el horno, pero soy soberbio Disparando balas como si fuera un Sergio Y se vio que cedió, te rap, que te cedió la apuesta Mi rap no te apuesta, solamente te cuesta Hacerlo y aceptar toda esta propuesta Indecente, no es mentira Mi estilo acepta y demuestro que ya no están chacabuco No es mentira, no es mentira